Luego de mostrar los documentos que confirman que la candidata al gobierno de Michoacán por el Partido Acción Nacional y su equipo salieron limpios en el antidoping, el coordinador de la campaña, Héctor Gómez Trujillo, desafió a los demás candidatos a practicarse la prueba para acreditar que no consumen drogas. La intención de esto no es ni un distraco, ni hacer eventos mediáticos. Yo creo que lo que la ciudadanía pide es que no solo el candidato, sino que el equipo que acompaña al candidato en las elecciones de Michoacán tenga mínimos elementos que garanticen que en el ejercicio o en los esfuerzos de campaña o en su caso, en el momento en que se gane una contienda. En rueda de prensa Héctor Gómez informó también que el PAN interpondrá una queja ante el IEM y el TEM por el inicio de una guerra negra en contra de la COCOA con la distribución de panfletos entre la población moreliana. La queja va a ser el día de hoy por la campaña, los documentos, los panfletos que estás viendo en la calle. El ex líder del PAN en Michoacán reveló también que un grupo de brigadistas del Albe Azul fue agredido y obligado a dejar de distribuir publicidad de la candidata por varios sujetos en un municipio del oriente michoacano, pero se negó a dar más datos tras recalcar que acción nacional no hará de la inseguridad que aún vive el Estado una guerra mediática. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.